La comunidad valenciana toma nuevas medidas para la comodidad de sus bañistas, aplicando zonas perimetrales en sus playas respecto al repunte de contagios en las últimas semanas. Esta medida favorece a la distancia social y al control de los bañistas. Pero sí que tenemos el control de aforo que hacemos en interno, que es para intentar que la gente se reparta por todo lo general de una manera homogénea, porque si no lo que sucede es que por comodidad donde está el parking, tanto el de la zona norte o el de la zona sur, la gente tiende a concentrarse, lo que queremos es que todo el mundo disfrute del medio, pero que estén repartidos de un modo homogéneo. Tenemos unos controladores y lo que informan es a los vecinos, oye por favor cambiaos de sector que este ya está lleno, para intentar ser un poco más justos y más equitativos en el reparto. Estas playas están marcadas por tres tipos de parcelación, el amarillo que se permiten hasta seis personas, el azul de cuatro personas y por otro lado las parcelas de color verde, que no son para más de dos personas. Como han afirmado muchos ciudadanos, es una medida aceptada y coherente por parte de los ayuntamientos. Sí, porque al final estás con la gente con la que te rodeas en tu día a día, por así decirlo, tu familia y demás, y con el resto de gente con la que no tienes contacto, pues sigues sin tener contacto, más allá de lo que te cruzas en los pasillos y demás, la verdad es que da seguridad. Esta prevención servirá para evitar contagios, repartiendo de forma homogénea a todos los que quieran acudir a las playas en estos días tan calurosos, con temperaturas que alcanzarán entre 38 y 40 grados.